Esta manifestación se produce a 5 meses del 2 de abril y ante la falta de soluciones, ante la falta de respeto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros nos estamos convirtiendo en expertos porque no nos dan respuestas serias. Nos están proponiendo obras sin decirnos en base a qué. Hay supuestamente un plan de emergencia pero no se lo aplicó nunca. Inclusive hemos comprobado que determinadas áreas que tienen que aplicar el plan de emergencia ni siquiera saben qué protocolo tienen que aplicar. No hubo protocolo para los subsidios. Entonces estamos ante la misma situación que el 2 de abril. No hubo presencia del Estado, no hubo presencia de las comunas, excepto algunos pocos comuneros que se preocuparon por nosotros. Entonces nos estamos convirtiendo en lo que no deberíamos ser expertos en un tema que es la red pública. Sabemos efectivamente que abajo está destruido y que ese es el principal problema. El día que nos muestren cómo está abajo la red pluvial, entonces recién empezaremos a considerar las obras que nos están proponiendo. La última inundación perdimos todo, no solo yo, sino vecinos de hace muchísimos años. No tuvimos soluciones de nada. Nos han dado días y horarios para que iban a venir a constatar cómo estaba la casa. Nos cansamos de tener la casa como teníamos. Una lavada de cara la hicimos, pero perdí el lavarropa, perdí los colchones, perdí todo lo que se pueda llamar casa. Nosotros nos presentamos hoy a hacer este reclamo a cinco meses de la inundación por las faltas de respuesta que tenemos del gobierno de la ciudad. En este momento hay cortes simultáneos en otras zonas de la ciudad que corresponden a las otras dos cuencas hídricas, a la cuenca del Maldonado y la del Medrano. Nosotros en particular decidimos reunirnos con los barrios de Villurquiza y Parquechaz y manifestarnos de esta manera, en reclamo de las faltas de respuesta, como te digo, del gobierno de la ciudad. Hay puntos del barrio en donde tuvimos entre un metro veinte o un metro de agua. Lo que nos pasó a nosotros fue terrible en el sentido que nos dimos cuenta que somos completamente vulnerables, porque después de que el agua hubiera bajado no apareció nadie del gobierno de la ciudad. ¿Está bien? Y en base a eso formamos estas asambleas para poder reclamar e hicimos una serie de presentaciones, petitorios, por mesa de entrada del gobierno de la ciudad, a los cuales el gobierno de la ciudad no responde. Ya se cumplieron los plazos administrativos, imaginate que si presentamos notas a mediados de mayo ya deberíamos tener respuestas. El gobierno de la ciudad no atiende nuestras necesidades y no contesta un solo reclamo. Se rifa un sumidero acá entre los vecinos, es el sueño del sumidero propio, te lo colocarían en tu casa, adentro, ¿me entiendes? O sea, esto realmente sería una solución por lo menos para el que se gane ese sumidero. Y lo interesante de la propuesta del gobierno de la ciudad es que te lo va a venir a colocar un funcionario, un alto funcionario. No sabemos bien, porque se están peleando muchos, si Chahín, Capdevila o Macri. Alguno de los tres... ¡Ah, no, 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 no me digas que va a venir Capdevila! Sí, alguno de los tres va a venir a colocar el sumidero. Y bueno, esto es política de Estado, ¿me entiendes? Yo cuando digo, ¿dónde está el gobierno? Está acá, está en este talonario. Vos te ganás el número. O sea, el número ganador es el pasaporte a la solución de tu problema individual, personal. Además, a mí me mandaron acá para que yo dé una clase de crol a toda esta gente. Esta gente, después de la clase de crol, ya no se va, por lo menos no se va a hogar. ¡Gracias!